¡Suscríbete al canal! ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final? Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido No me podía resignar a ser olvido Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana De vivir Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza La alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños A buscar tus sentimientos Ser un río en el desierto Y habitar en tu corazón ¡Gracias! 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 José Luis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!